¿Cómo viste lo que sucedió acá en el plenario? A ver, hay algo a recalcar y valorizar un montón, que es la enorme participación de los compañeros, tanto como delegados a plenarios, como observadores. Hay una intención evidentemente de las bases de participar y ser parte de este proceso, que la verdad que es bastante singular, en los últimos años no nos venía pasando, y tiene que ver con la voluntad de recuperar el sindicato como una herramienta de lucha, y no únicamente negociación como lo pretende instalar la conducción de la Celeste. Después hay dinámicas y maniobras, vicios que tiene la conducción, en las cuales hay instancias que no se ponen, mociones que no se ponen a votación, y creo que eso empaña en toda nuestra intención de lucha. Y después un secretariado sin mandato de las bases, que vota, por ejemplo, un monto mayor al 30%, sabiendo que las bases están reclamando un salario igual a la canasta familiar, un monto más alto en general. De todas maneras, desde nuestro punto de vista, en la marrón era muy importante que se votara retroactivo enero, y sin escalonamientos. Creo que eso es un triunfo, y creo que desde las bases lo hemos logrado imponer. Ahora queda una lucha que tiene que ver con la conciencia de los compañeros, y que tiene que ver con el paro de esta semana, las 72 horas de paro, las acciones, no solamente la movilización del primer día, sino el segundo día y el tercer día. Es muy importante que convoque o no convoque la conducción, estemos organizados y estemos mostrando nuestro plan de lucha y nuestras reivindicaciones en la calle, como lo venimos haciendo a pesar de que se levantara el paro. Con respecto a la posibilidad de la unidad de la lucha con otros sectores de los trabajadores estatales, ¿cómo lo ves? Tenemos dos problemas serios alrededor de eso, que es la poca voluntad de la conducción del SUTE a lograr esa unidad, y la poca voluntad de la conducción de los trabajadores en la calle, por eso insistíamos con que el paro tenía... Esto es para todos los medios comunitarios de la provincia, ¿qué le dirías a los que te están escuchando docentes y no docentes? A veces se habla mucho de los padres, las madres, las familias, ¿qué le dirías de cara a esta semana complicada que viene? Que nos sigan apoyando, creo que también esto es histórico, creo que es de los años que llevo participando en la vida orgánica del sindicato y en esta lucha, creo que ha sido el año donde más apoyo hemos tenido de las familias y la comunidad en general. Los chicos entienden perfectamente cuáles son las reivindicaciones de los compañeros de las escuelas, de sus docentes, de sus celadores, y bueno, eso, que nos sigan apoyando, que entiendan que esta lucha es fundamentalmente por mejores condiciones de trabajo, para que la educación sea verdaderamente de calidad, y que bueno, es por ellos también. ¡Gracias!